El proyecto de ley tiene como objeto buscar mejorar las condiciones de remuneración a los trabajadores en Colombia. Se encuentra aprobado en primer debate ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley 172.15C, el cual tiene por objeto derogar algunos de los artículos de la Ley 789 de 2002 con el fin de conseguir unas relaciones productivas enmarcadas dentro de los postulados que componen el concepto de trabajo decente a través del establecimiento de unos estándares de remuneración justa para quienes presten sus servicios laborales al sector privado. Si desea ampliar esa información, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co También puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscanormas.com Buscanormas.com Es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.